Hola chicas, espero se encuentren de lo mejor, en esta ocasión les traigo como pueden ver en el título del video mi colección de brochas, chicas este video promete estar muy larguísimo así es que voy a tratar de irme lo más rápido que pueda y también este maquillaje ya está en el canal, el día de hoy estoy grabando varios videos así es que me van a ver con la misma ropa el mismo maquillaje y así, pero bueno si quieren les dejo el maquillaje por acá arriba, por acá, por acá, no sé dónde y pues bueno vamos a comenzar porque de verdad, o sea sí tengo muchas brochas primero voy a comenzar con las brochas que tengo menos, o sea de cada marca, las dividí igual por marcas recuerden que estoy haciendo esta serie de videos como de mi colección de esto, mi colección de aquello y ya después les hago como que un video completo de mi colección de maquillaje bueno chicas, primero les voy a enseñar estos spoolies que son también brochita doble de la marca Ardell y Salon Perfect porque estas venían con la pomadita, estas son súper prácticas yo de hecho todavía utilizo una para mí, para mis cejas y también esta fue la que yo, es la que yo utilizo porque la doble pues estas son algunas de las que tengo, ahorita ya no la utilizo en clientas pero pues las tengo ahí todavía ahora, una de mis brochas favoritas chicas de la marca My Kitco, es mi única brocha de esta marca pero la amo me encanta el color baby blue del mango, me encanta esta brochita, esta es la 1.20 esta es buenísima para aquí abajo, para el cut crease así súper, es una brochita muy muy para detalle es muy precisa y me encanta de verdad, es preciosísima, está durita pero igual difumina súper bonito esta es bastante cara chicas, esta la compré en nuestro secreto y creo que me costó como 400, 500 pesos pero vale lo que cuesta de verdad después chicas, tengo de la marca Hey Cam que es Glamour en Color estas brochas fueron, estas dos fueron mis brochas favoritas para la transición para el tono que pongo primero en los ojos por muchos años de verdad si ven mis videos ya sabrán y la habrán visto miles de veces tengo estas dos, ya se le borró todo, vean ya están todas feitas porque si tengo muchísimos años con ella pero es de la marca Hey Cam o Glamour en Color y es la 17, creo que cuestan alrededor de 70 pesos o sea son brochas económicas y súper se las recomiendo esta para, les digo, para el tono de transición es buenísima, cómprenla y también esta es de esa marca y este se llama contorno de ojos ya no se le ve nada aquí pero si le alcanzo a ver que dice como que contorno de ojos y esta es una chiquitita que esta me gusta a veces para delinear con sombra o también hacer un delineado como más difuminado, no tan preciso con delineador o para acá abajo, esta tiene muchas funciones recuerden que las brochas las pueden utilizar para lo que ustedes quieran como se les acomoden, igual esta hasta para iluminador quedaría bien porque está grandota, entonces sí, estas son brochas que me encantan y las uso todavía muchísimo en mí y en clientas porque de verdad me gustan ahora de la marca Elf, nada más tengo dos brochitas chicas Elf lo encuentran, o bueno yo las compré al menos en Walmart no sé si todavía las tengan, tengo estas dos esta es mi favorita de las dos, ya también está toda la pobre rara esta es la Chris Brush, esta es buenísima porque está así súper chiquita también muy precisa y me encanta esta para poner el tono negro aquí en la UV externa me encanta y también creo que son económicas, no recuerdo cuánto me costaron pero Elf es económico y también tengo esta que lo malo de esta es que se hizo así o sea como que puedes mover el mango con la virola súper extraña, pero esta está chiquitita así y esta es la, no dice el nombre pero creo que era como multitask brush y esta para poner la base súper buena les digo, brochas de Elf son las únicas que tengo pero esas dos me fascinan también una marca que pueden encontrar en Walmart o bueno al menos ahí fue donde yo las compré es esta marca que se llama Lab Square y me llamaron la atención la verdad no son brochas tan padres son pelo sintético pero casi no las utilizo esta es pues obviamente para base es que a mí las brochas para base casi no me gustan hay temporadas que sí las utilizo pero esta la verdad no lo utilizo mucho y esta es como una difuminadora para ojos grandota también pero no me gusta mucho porque está como muy tiesa y está como recta, si ven entonces como que para difuminar no me gusta tanto pero igual las tengo porque pues estas sí están, no están tan baratas tampoco son carísimas como las de My Kitco pero sí no son económicas como las de Elf después tengo de la marca Sephora estas dos son mis brochas favoritas del momento chicas también brochas que no son muy económicas que digamos ya se las he mostrado en videos de compras es la 17 que es una chiquita para difuminar y la 42 que es una ya más grandota me encantan, me encantan, me encantan no puedo decir otra cosa más que me encantan chicas sí son brochitas que cuestan casi 400 pesos es una inversión pero la verdad es que hacen un trabajo excelente al difuminar recuerden que que sí tiene mucho que ver tu mano, tu técnica pero también las herramientas que utilices yo antes cuando empezaba hace muchos años decía es que porque a mí no me queda así cuando veía tutoriales y los recreaba en mí o sea decía ¿por qué no me queda igual? y así y pues con el tiempo aprendes que también las herramientas que utilices tienen mucho que ver o sea si tú usas una brocha diferente no te va a quedar el mismo resultado o similar entonces sí tengan en cuenta que las brochas son una de las herramientas más importantes en el maquillaje así es que sí tenemos que invertir en brocha chicas y también ahorita van a ver que tengo muchísimas brochas económicas y que también pueden hacer un buen trabajo la cosa es buscar o sea no les estoy diciendo que se compren todas las MAC no, sino que busquen una brocha buena que les sirva a ustedes ahora también de la marca Sigma que hace tiempo eran como que las brochas top ahorita son como las de Morphe que yo no tengo ninguna Morphe no me llaman la atención la verdad pero antes cuando les era precisamente cuando les digo que yo decía es que ¿por qué no me queda igual? pues yo quería comprar la Sigma y me compré dos en ese tiempo costaban como 200 pesos o sea no eran tan caras y me compré estas dos ya hace muchísimos años chicas vean cómo está la pobre ya las dos del mango súper feas pero todavía funcionan preciosas no han perdido la forma difuminan precioso estas sí son brochas naturales entonces hay que tener un poquito más de cuidado tengo primero la E25 que ya ni se ve y la E45 brochas que me gustan muchísimo esta dicen que es muy parecida a la 217 de MAC yo no la tengo pero hace muy muy bonito trabajo porque es para difuminar pero es como delgadita o sea no es grandotota y esta también es en conito esta te ayuda bastante como para la cuenca dos brochas que yo amo mucho pero hay muchísimas más brochas que son me atreveré a decir iguales o hasta mejores que son más económicos así es que las brochas de Sigma fueron las únicas dos que compré y de ahí ya no porque empecé a comprar las de Marifer que de verdad chicas son brochas buenísimas ay estoy viendo cuánto llevamos y veo cuántas brochas me faltan me quiero morir de Adara solamente tengo esta brocha que me gusta bastante es la 144 ya les he dicho para retirar el polvo cuando hago como baking me encanta esta brocha me voy a ir lo más rápido que pueda chicas de la marca Kala tengo estas varias brochitas tengo estas cuatro brochas me gustan mucho estas pues son planas no hay mucho que decir o sea una brocha lengua de gato plana X esta es la que si me gusta muchísimo esta es la 311 blending de hecho la utilicé para este look y me encanta esta es una difuminadora preciosa si la pueden comprar comprenla super se las recomiendo y esta es una para delinear o sea una brocha angular muy X de Kala les digo esta es la 504 504 504 y después de la marca Profusion tengo estas dos que me gustan muchísimo que como pueden ver están manchadas porque son las que utilizo para aplicar el labial en mis clientas me gustan muchísimo muchísimo es la 605 me encantan quiero ir a comprarme más porque también Profusion super económicas y esas yo las encuentro en novedades y cosméticos de una marca que no sé que sea Blossom creo tengo esta que esta me encanta para limpiar la ceja cuando la limpio no soy mucho de limpiar la ceja ya saben con corrector pero cuando sí esta es buenísima me gusta mucho creo que también es económica de la marca Coastal Scents tengo esta que es parecidona a la E25 de Sigma pero a lo mejor es un poquito más peluchoncilla esta es la S06 y esta la compré en Borana también súper económica me costó como 70 pesos y me encanta es sintética y para difuminar crema buenísima y ya por último de broches que nada más tengo así como de una y así tengo esta que se las recomiendo muchísimo para delinear es la que utilizo para delinear a mis clientas ahorita está sucia por eso está así toda cucha esta es la MAC 210 cara chicas creo que me costó como 400 pesos algo cara pero buenísima me encanta me encanta me encanta ahora sí chicas nos vamos a centrar a las brochas que tengo más marcas que tengo más Marifer Marifer chicas les comenté que cuando yo empezaba a maquillar descubrí esta marca y dije wow es buenísima esta marca y la verdad es que sigo pensando lo mismo tienen brochas buenísimas y me encantan y muy muy económicas de muy fácil acceso para todos así es que vámonos rápido porque si no tengo de la colección esta amarillita del mango amarillo y esta es la 1326 para base ya saben que estas brochas no son mis favoritas pero pues sirve de esa misma colección del mango amarillo yo tengo estas tres que son para difuminar estas tres que son para difuminar que esta es la 1312 recuerden que en Marifer lo único que cambia son las letras del principio o sea porque por ejemplo esta es YX1312 y según la colección que sea según el mango cambian las letras pero el final es la misma brocha entonces los números son lo que cuentan entonces tengo estas tres que es de 1312 están buenas para difuminar pero no son mis favoritas no se las recomiendo mucho y también de la misma colección amarilla tengo esta que es la 1311A que es una lengua de gato de estas chicas si compren muchísimas estas son brochas que van a ocupar muchísimo para cualquier maquillaje esas super se las recomiendo después chicas tengo de la marca bueno no de la marca seguimos con Marifer pero de la colección coral tengo esta que es la 1525 oigan saben que yo ando mal les dije mal lo que cambian las brochas es los primeros dos dígitos pero el final es la misma brocha entonces esta es la 1525 esta me gusta para el corrector o para la la pruebas en los ojos pues una brocha buena después tengo de la colección de la colección sensitive tengo estas tres brochitas que son las últimas que he comprado de Marifer y estoy muy contenta con estas brochas estas super se las recomiendo chicas son para difuminar las tengo un poquito chuecas porque yo las puse así chuecas pero están buenísimas estas son las 1720 buenísimas para difuminar este si es pelo natural entonces hay que cuidarlos un poquito más pero super buenas chicas tengo dos y me encantan las uso en mis clientas muchísimo y también me compré esta que es la 1712 que es un cepillito aquí está medio sucio no la he lavado pero es para quitar el exceso ya saben de máscara o bueno de rímel y me encanta me encanta y está padre porque es de estos que son no es de plástico sino que es de metal les digo estas son super económicas esta línea las compré en Borana pero Marifer ya tiene su tienda en línea así es que vayan y véanlas y ya después de la línea como regular tengo varias brochitas son todas estas las que super les recomiendo que se compren vayan y comprenlas porque les digo de estas brochas si van a ocupar muchísimas muchísimas hasta creo que me falta una ¿dónde estará? bueno tengo estas que son las 1246 y hasta me las sé porque me gustan mucho estas brochas para difuminar buenísimas les digo super económicas chicas creo que cuestan no quiero así aventar números pero creo que cuestan como 40 50 pesos super económicas de verdad y brochas bastante buenas también les digo tengo varias lenguas de gato estas son iguales a la otra que les mostré creo que de la línea amarilla esta es la 1211 estas brochas son super necesarias para el maquillaje tengo dos también de estas que vean estas también ya están todas feas del mango esta es la 1215 y estas me gustan para los labios para aplicar labial una brochita pues chiquita que sirve bastante bien después tengo estas que son como de corrector recuerdan cuando sacó Sigma esa línea como de kabukis pero chiquitas pues estas eran como la el clon digamos de esas de esas brochitas estas son las 1225 y 1224 que es angulada me gustan bastante les digo para aplicar ya sea la base como nada más para ponerla y ya después difumino con la esponja o también para el corrector y la prebase de sombras buenísimas tengo esta que la verdad no me gusta no sé por qué la compré es la 1249 no o sea no no me gusta para nada esa brocha también tengo esta que es de mis favoritas de marifer esta es la 1249 es una de lápiz chiquita y esta me gusta para cuando pongo delineador negro aquí abajo para difuminarlo si es siento que si esta si es natural pero me sirve bastante bien con o sea no la he estropeado utilizando crema pero no hagan eso y si les digo es un lápiz súper bueno después tengo esta que es de doble fibra es la 1220 buenísima como para retirar el polvo o también para poner rubor buenísima esta brocha y ya por último esta también es de mis más recientes es la 1276 me encanta porque es de doble fibra chicas pero está chiquita está chiquitita recuerdo que una vez Carly Bible sacó una sí pero de MAC y dije ay la necesito y esta para aplicar base también súper buena contorno en crema o sea esta es una brocha bastante bonita y bastante buena me encanta esta brocha sí la utilizo bastante eso fue Marifer chicas son todas mis brochas de Marifer ahora vamos con otra marca que yo amo 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 me encantan sus brochas sí siento que aquí en México no son tan económicas y aquí al menos aquí en Zacatecas no son tan fáciles de encontrar pero si las piden como en iHerb o algo así salen un poquito más económicas y estoy hablando de las de Real Techniques también fueron de mis primeras brochas de hecho mi primer set así como de brochas mejorcitas fueron de Real Techniques y de hecho me salieron gratis porque en ese tiempo era ya no sé ahora si todavía pero en ese tiempo había monedero no puedo hablar monedero electrónico en Liverpool y fue cuando me compré mi mi depiladora entonces me dieron bastante de de monedero electrónico y me las compré gratis bueno me salieron gratis entonces pues sí chicas y voy a empezar con las de rostro tengo estas dos que son repetidas salieron estas en colecciones esta la blanca es como de doble fibra sí y esta es de una conexión de una colección creo que de de navidad entonces sí esta también igual me gusta como para retirar polvo como para finalizar el rostro la que a todo mundo le encantaba hace mucho tiempo yo también la tengo que es esta que parece un conejito o sea la la pompi la colita de un conejito súper bonita esta es la blush brush ya casi no la utilizo chicas pero sí es una buena brocha es que les digo ya cuando tienes tantas brochas como que ya no te acostumbras a utilizar una una cierta brocha y ya no le das oportunidad a más y es por eso que no me gusta tener tantas cosas porque me gusta utilizar lo que tengo pero bueno en brocha sí yo me voy como gorda en tobogán porque a mí me gustan mucho las brochas tengo también esta que esta sí la sigo utilizando en mis clientas esta es igual de como como de navidad de un de un set de navidad esta es la multitask brush esta a mí me gusta para aplicar el rubor tengo esta que es igual del mismo kit esta es la angle highlighter brush esta sí la utilizo para el iluminador buenísima tengo también de ese mismo kit no es cierto ya de ese kit creo que fueron todas o bueno no este también venía en ese kit ay ya las ando tirando chicas ese mismo kit venía esta que es la base shadow brush esta brocha para difuminar buenísima también para aplicar sombra y como son sintéticas para crema es buenísima súper súper me encanta de hecho tengo tres de esas tengo también esta que es la setting brush esta para sellar para aquí o para también para el iluminador buenísima estas brochas yo las compré en Liverpool o a veces en Sanborns cuando tenían creo que en Sanborns de aquí de Zacatecas ya no tienen también ay no chicas les estoy diciendo que las estoy tirando todas es que son muchas perdón chicas también tengo esta que creo que fue ay esta sí ya no recuerdo de qué de qué fue pero esta se llamaba como chic algo ven está toda sucia de aquí esta me gusta para la base en vez de para aquí me gusta para aplicar base es muy buena para aplicar base también tengo del mismo set de la doble fibra que eran esas tres brochitas esta para los ojos me encanta porque como es tan delgadita para el cut crease queda preciosa y esta me gusta para aplicar la base esta es la duo fiber contour brush o sea esta es para contorno pero yo la utilizo como les digo para aplicar la base y bueno ya después chicas tengo estas tres que venían creo que venían estas tres sí estas cuatro venían en un set chicas era este set pues con la con la virola como plateada como cromada y venían estas tres también de ojos esta es la misma la base shadow brush que me encanta esta de es como anguladita esta no me gusta tanto la verdad no la utilizo mucho y la angular buenísimas broches chicas para delinear para las cejas me encantan esta yo la utilice mucho en mi para mis cejas pero ahora ya no la utilizo y también chicas tengo estas dos que fueron de mi kit de hace miles de años de verdad estas tienen mucho mucho tiempo las otras dos que venían creo que las tiré o algo les pasó pero estas si son como que mis primeras brochas de real techniques les digo la base shadow brush y esta chiquitita que ya o sea ya no dice el nombre ya se les cayó pero es una chiquitita que me gusta para a veces aquí abajo o para algo muy muy detallado buenísimas brochas y ya por último chicas tengo estas tres que de hecho me falta una creo que mi hermana se la quedó la verdad no recuerdo bien pero este kit me lo gané hace muchos años también por instagram cuando real techniques empezaba su paginita de instagram creo que todavía lo pueden ver donde me lo gané en sus fotos de insta y pues si era como que quien tuviera más likes en la foto y yo me lo gané vean que hermosas creo que traían otras traían otras dos brochas eran como un kit para ojos de detalle buenísimas brochas estas no sé si todavía estén a la venta o todavía se puedan conseguir chicas pero si ahora si chicas les vamos a pasar a las brochas de ecotools que son muchísimas tengo muchas de hecho tengo video de mis brochas de real technique digo de ecotools pero bueno se las voy a enseñar chicas super rápido porque les digo que ya tengo video les voy a enseñar todas las de rostro que tengo ecotools ha pasado por muchos cambios a lo largo de los años chicas creo que si han sido demasiados cambios y han sacado muchísimos 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 sets y así y yo tengo varios de esos vean todas las de rostro que tengo o sea muchísimas ay chicas es que no sé cómo empezar tengo esta que creo que era como para BB cream esta la verdad no me gusta mucho tengo esta del kit más reciente que compré fue de edición limitada del año pasado de navidad me gusta es la control setting y esta me gusta para poner el iluminador tengo la misma pero la normalita que viene en un kit les digo la control setting me gusta para iluminar tengo estas dos que vienen en el kit de viaje más reciente porque vean el mango ha cambiado mucho de color y estas me encantan ahorita para maquillarme son las que utilizo yo diariamente en mi también tengo estas estas si son como más nuevecillas recientes creo que son el mango anterior a ese blanco entonces estas vienen en kits me encantan esta para poner base me encanta y esta para retirar el polvo me encanta viene un kit este si recuerdo que es un kit que creo que se llama highlight en contour o contour en highlight algo así es esta de abanico que el abanico casi no lo utilizo no es una brocha que a mi me gusta mucho utilizar y esta pues para el contorno chicas llego el gas disculpen tengo vean tengo estas estas dos cuatro seis brochas esta me gusta también para quitar exceso de polvo esta es de las antiguitas del rubor todavía la uso todavía me gusta estas vienen en un kit me encantan esta también para aplicar base me gusta mucho o también para el contorno en crema buenísima y esta es la que me gusta para contornar ahorita y es la que utilizo en mis clientas se llama full brush no es cierto se llama full blush ay chicas es que de verdad son demasiadas brochas siento que he estado hablando demasiado esta también es de las antiguitas vean el mango era como muy chillante amarillo y esta la verdad ya no la utilizo mucho pero esta también para hacer contorno como broncear está buena y esta también es del kit más reciente que compré esta ahorita es lo que utilizo para retirar el polvo y ahora vamos ya con más como ojos bueno también tengo esta que viene en un kit de los más recientes y esta me encanta esta es la angle foundation esta ahorita la utilizo para mis clientas cuando aplico cuando les aplico la crema de ese kit que les digo más reciente que lo vieron en compras recientes trae esta que se llama angle crease me gusta esta brocha para hacer contorno de nariz y también la tengo esa misma pero como normalita como de su línea normal es la misma y me encanta tengo también chiquititas de pero como del como les diré como de pues si de la versión anterior estas son las de viaje porque están chiquitas y venían en un kit con una bolsita igual que las de ahora pero eran puras para ojos entonces yo tenía dos kits nada más que unas brochitas se las regalé a no me acuerdo a quién pero pues si estas son las que tengo y con estas me maquillo a veces yo estas también me gustan mucho porque son muy buenas y las voy a separar por color porque como les digo ecotools ha pasado por muchos cambios en el color de su manguito entonces tengo todas estas que son como antiguitas esta es muy muy antigua fue mi primer brocha de ecotools vean son todas estas estas brochas planas son las que les digo que me encantan estas chicas son mis favoritas de ecotools porque son chiquitas pero difuminadoras aquí para para la línea de abajo de las pestañas buenísimas son de mis fabs fabs me encantan esas brochas y del mismo kit que les digo de viaje del más reciente que es el mango ya super blanco tengo estas dos que esta también es una para difuminar acá abajo buenísima y esta para las cejas buenísima de verdad es muy muy buena si quieren un kit así chiquito comprense este kit que viene así y su bolsita super super bueno yo consigo ecotools en Walmart nada más es de estar yendo a ver si ya tienen nuevos productos y de su versión como reciente pero no tanto tengo todas estas no se las voy a enseñar así como que cada una pero si tienen brocha para difuminar que esta la amo me encanta esta es buenísima y pues si chicas estas son todas las brochitas que tengo de ecotools algunas son bueno este es un kit este es un kit que viene de cuatro brochas porque son de doble de doble brocha y pues bueno chicas esas fueron todas mis brochas tengo muchísimas obviamente no las utilizo todas en una sentada ni las utilizo todas siempre chicas disculpen disculpen o sea tengo mis brochas como favoritas pero pues si chicas estas fueron mis brochas ya si quieren ver algo más como específico les puedo hacer actualizaciones de mis brochas de cada de cada marca o también les puedo hacer como que mi top de brochas así súper favoritas déjenmelo en los comentarios espero les haya gustado mucho este video chicas ya estoy cansada de hablar y nos vemos en el próximo bye